D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendia, con la sangre high prendia Hoy no quiere ver la luz del dia No trajo brujo en esta noche anda perdia Su sitio más seductivo calentandose Viste que su frecuencia esta sintiéndose Su fluido corporal este portandose Robotica en la pista esta luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sequea como se menea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años, luce, antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia